Acaba de salir el Sonic X Shadow y yo no lo sé pronunciar bien, pero peor está Nintendo que no sabe correr el juego a 60 FPS. Así que yo te voy a enseñar cómo jugar tu juego en PC con el emulador de la Switch para que puedas correrlo hasta 240 FPS y hasta 4K. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero es decidir en qué emulador de Switch lo vamos a jugar. Este juego funciona en todos, pero los que yo recomiendo son Ryungens y Yuzu. Pero ahorita que lo estemos configurando les voy a mostrar por qué la mejor opción es Yuzu. Y específicamente vamos a usar la opción de Yuzu optimizado. Que si no sabes cómo obtener esta versión, te dejo por aquí el vídeo donde enseñé cómo descargar. Es una versión mejorada de Yuzu. Una vez la tengamos, la abrimos, simplemente damos doble clic aquí y añadimos la carpeta donde tengamos nuestro juego. En mi caso yo lo tengo por acá y aquí ya me aparece. Si a ustedes no les sale es porque tal vez no tienen las case que necesitamos. Vamos a editar, caballito lo dice, la versión 18.1.0. En este vídeo de un minuto les enseño cómo actualizarla. Y ahora que ya tenemos el juego viene la parte importante. Y es que si abrimos el juego se van a dar cuenta que no es un juego, son dos. Y como son dos juegos, son independientes. Cuando abres uno, vuelve a cargar el emulador como si hubieses abierto un juego nuevo. Por lo cual son dos configuraciones que tenemos que hacer y los mods van en dos lugares distintos. Vamos primero a configurar el Sonic Generation y luego vamos con el Shadow Generation. Pero antes suscríbete que como ves siempre te traigo las mejores configuraciones y los mejores mods. Y no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible. Por eso como siempre te traigo la solución. Case Off, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows pa' toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro. Y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia web. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes, porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar. Es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente. Para que veas lo chéveres que son los de Case Off, no solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos. Uno para las que hay de Windows y otro para las que hay de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar. Y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24-7. Para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener. Pues les escribas y los molestes que ellos te responden no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Key Off, coméntamelo abajito y yo te daré un crozoncito. Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal, porque así sobrevivimos. Entonces, para configurar el Sony Generation, lo que tenemos que hacer es aplicar una configuración general al emulador. Entonces, nos vamos aquí a Emulación, le damos en Configurar. Y aquí en Sistema elegimos el idioma del juego. Yo lo voy a elegir en Latinoamérica Español. Y nos vamos a ir a Gráficos. Y aquí vamos a elegir, como siempre, Vulkan y su gráfica. Si el juego no les abre o les aparece la pantalla en negro, entonces lo van a cambiar a OpenGL. Del resto, siempre vamos a usar Vulkan. Y súper importante, esta opción de aquí la vamos a poner en Desactivado. Si no la ponen en Desactivado, los mods no van a funcionar. Ahora, lo demás, lo copian tal cual yo lo tengo. Pero aquí pueden cambiar la resolución. Disminuirla si tienen un PC patata y aumentarla hasta 4K si tienen un buen PC. Aquí en Avanzado, súper importante, vamos a poner esto en Normal. Esto de aquí lo van a poner así. Si tienen una gráfica de 8 GB. BC3 si tienen una de 4 GB. Y BC1 si tienen una de 2 GB. Y esto de aquí lo vamos a poner en Agresivo. Súper importante. Y estas dos opciones de aquí las vamos a desactivar. Un poquito que si no las desactivan, el juego va a crashear. Ahora damos a OK y listo. Con esto configuramos el Sonic Generation. Ahora vamos con el Shadow. Entonces, para el Shadow lo que vamos a hacer es configurar el juego como tal. Entonces, damos clic derecho en el juego. Le damos a Propiedades. Y aquí tenemos la versión del Shadow Generation. Entonces, le damos aquí a Sistemas. Elegimos el idioma ahora del Shadow. En Gráficos lo mismo que allá. También vamos a darle aquí en Desactivado. Y pues todo aquí igual. Aquí en Gráficos Avanzados. Aquí si va a cambiar la cosa. Aquí lo vamos a poner en High. Importante, si no el juego se los va a cerrar. Lo demás si lo copian tal cual. Poniendo esto también en Agresivo. Y desactivando estas dos opciones de aquí. Importante que en las dos configuraciones. Apliquen tal cual se los estoy diciendo. Damos a OK. Y el juego ya debería funcionar. Pero ahora vamos a instalar los mods. Porque si no el juego va a correr como en la Switch. Es decir, a 30 FPS. Que en el Sonic pues está fe. Entonces, para que nos vaya hasta 240 FPS. Y le más regamos los gráficos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a aplicar la Update. La 1.01. Para que los mods funcionen. Damos aquí en Archivo. Le damos en Instalar Archivos en NAM. Y seleccionamos nuestra Update. Le damos a Abrir. Le damos a Instalar. Y ahí se empieza a instalar. Ahora vamos a descargar los mods. Para eso les voy a dejar la página del CompaFlash. Que él tiene un montón de mods de juegos. Incluyendo estos de Shadow Generation. Simplemente buscan el nombre del juego. Y ya le dan aquí en ViewRow. Para descargar los mods. Yo por mi parte les voy a dejar en el Discord. Que recuerden. Todos los links están en el Discord. Para que YouTube no moleste. Y ahí en el Discord les voy a dejar. Los mejores mods. Tanto para Sonic Generation. Como para Shadow Generation. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cogemos el archivo de los mods. Le damos en Extraer N. Y aquí se nos quedan unas carpeticas con los de Sonic. Vamos a hacer lo mismo con el de Shadow. Y aquí nos quedan. Abrimos la carpeta. Y aquí tenemos los mods. Y como ven. Tenemos varios tipos de mods. Estos que dicen Doggle. La verdad no logro hacer que funcionen en ningún emulador. Así que recomiendo usar las otras versiones. Tenemos desde 60 hasta 240 FPS. Y tenemos para monitores Ultra Wide. Este que dice Ultra Wide. Y este de acá abajo. Son para monitores Ultra Wide. Si no tienen monitores Ultra Wide. Pues no los usen. Lo que tenemos que hacer. Es simplemente coger el mod que querramos. Yo quiero el de 120 FPS. Que ojito. Los mods de 120 FPS. Tienen ciertos boots. Como que en ciertas zonas. El Sonic se queda un poquito quieto. Como que no se puede mover. Simplemente vas a saltar. Y ya se puede volver a mover. Pero bueno. Es un poco molesto. Entonces. Ese es el inconveniente que tiene por ahora el mod. Ustedes decidan. Si nos molesta eso. En mi caso. No me molestamos. Así que. Copiamos el mod que queremos. Nos vamos a nuestro emulador. Y vamos a dar clic derecho en el juego. Y le vamos a dar en abrir ubicación de los mods. Y aquí ojito. Como son dos juegos distintos. Tenemos que tener cuidado. Esta carpeta de aquí. La que nos aparece cuando le damos a abrir ubicación de los mods. Es para los mods del Shadow. Para los mods del Sonic Generation. Lo que tenemos que hacer es dar aquí donde dice Load. Y aquí ven que se nos señala la carpeta donde estábamos. Que termina en tres ceros. Y vamos a bajar un poquito. Y debajo de ella debería estar la carpeta del Sonic Generation. Que es la 001. En eso termina. La abrimos. Y aquí pegamos nuestro mod. Si a ustedes no les aparece la carpeta. Lo que tienen que hacer es. Van a la carpeta de los mods que les voy a dejar. Del Sonic Generation. Dan aquí a cambiar nombre. Copian este numerito de aquí. Se van a la carpeta en la que estábamos. Dan clic derecho. Nuevo. Carpeta. Y crean una carpeta con ese nombre. Y ahí ponen sus mods. Yo no las creo porque ya la tengo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Ahora para los mods de Shadow. Muy fácil. Abrimos la carpeta de los mods de Shadow. Aquí tienen mods de 60 FPS. Es el de 120. Y este mod que mejora gráficamente el juego. Así que este es recomendadísimo instalarlo. Simplemente copian los mods que quieran. Damos clic derecho en el juego. Y ahora sí. Abrir ubicación de los mods. Y aquí sí los pegamos. Porque es la carpeta de Shadow. Simplemente los pegamos aquí. Y listo. Cuando dan clic derecho en el juego. Y le dan a propiedades. Él les muestra los mods de la versión de Shadow. Que tienen activo. Ya les voy a mostrar. Cómo ver los que están activos. En la versión de Sonic Generation. Como ven. Aquí con el juego abierto. Ya lo tenemos a 120 FPS. Si nos vamos a la versión de Sonic Generation. Ya lo tenemos también a 120. Y para ver los mods que están activos. Simplemente una vez con el juego abierto. En la versión de Sonic Generation. Nos vamos a emulación. Configurar juego actual. Y ahora sí nos muestra la versión del Sonic Generation. Y aquí nos dice que solo tenemos un mod de 120 FPS. Pero miren. Este era el boot que les decía. Que a veces el Sonic se queda como que no se puede mover. Simplemente saltan. Y se soluciona. Pero bueno. Esto solo pasa con el mod de 120. Así que pueden instalar el de 240. O pueden instalar el de 60 FPS. Es que no tendrá ese problema. Si eso les molesta. Ahora. Si ustedes no saben que consiste la versión del Yusu optimizado. Y que mejoras contiene. Les dejo este video por acá. Donde lo explico. Para que lo descarguen y lo prueben. Que va mucho mejor que el Yusu normal. Te dejo este video por acá. Que sé que te interesa. Desde el canal secundario. Así que suscríbete. Que como ves. Subo mucho contenido de emulación. Los quiero mucho. Bye.